a grabar ya pueden empezar a jugar chicos que vemos aquí como están maneando los chavos hay cara y creo que era al revés ok muy bien chicos vamos a empezar el match solo dejen algunas modificaciones aquí de rapidín corren female aquí es no team ahí puse android jeje perdón ahora sí ya disculpen la tardanza hay de dos nada más un ratito me distraje y ya tenemos al sato dominando por completo a andros con un 104 de por ciento de daño pero veamos y andros el cual pues ya lleva bastante olviden los comentarios cursos ya perdió su primer stock excelente reacción por parte de granilla veamos si takumi o aquí andros el compañero andros logra recuperarse muy excelente truco como parte de sato vemos a andros tratando de llegar por arriba pero sato rápidamente lo coloca en posición de llegar se recupera sin ningún problema acondicionando con un poco de daño a través de la lanza del side y muy excelente reacción muy buen grab por parte de takumi tenemos 83 por ciento de daño pero pues es una ventaja de un stock bastante considerable tomando en cuenta que sato se la está tomando pues bastante relax haciendo daño de poquito en poquito a través de grabs condicionándolo perfectamente bien después de su derrota hace rato contra pineda vamos a ver si sato logra reivindicarse uy se arriesgó mucho pero afortunadamente no salió ileso de ese fútbol es más que corrin estaba cargando pero veamos si puede de alguna manera takumi lograr calmar sus nervios y le leyó muy bien el recovery pero no logró concretar ese stock veamos ahora cómo procede aquí este macho interesante intento de del escar por parte de de takumi pero exacto se recupera fácilmente ahora con 124 por ciento de reyes veamos exacto puede llevarse el stock ya de una manera super temprana con cualquiera de los movimientos pues puede ser el fero puede ser un smash parte de greninja pero que va takumi de un otro se llevó el primer stock de greninja vamos a ver si ahora exacto el cual ahora está presionando un tomás en el edge le lee el salto y lo guimpea con agüita agüita mojada xd un poco puerco esa técnica pero completamente legal sato se llevó su primera victoria en este set llevándose el primer match 1 0 veamos qué demonios estoy haciendo acá allá ok aquí es vamos a ver ahora qué procede aquí en el en este counter pic por parte del buen andros la verdad es que el castillo de doctor wiley es un escenario que le conviene bastante tomando en cuenta que el el hecho de tener paredes en el lecho le permite recuperarse fácil utilizando el site b vamos a ver sí si la elección fue correcta muy buen daño fuerte de sato excelente muy muy buen ritmo haciendo el site vi buscando el edgar haciendo un stage fight pero no les sale andros recuperándose fácilmente ahora buscando un poco más el daño presionando castigando muy bien con ese site b pero sí entro sí 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 porfa uy estoy en el torneo chicos qué bueno si logré entrar gracias cecil vamos a ver a perdón me distraje hay que pasó en qué momento le quitó el stock y perdónenme que mal caster soy es que me distrajeron un poquito pero otra vez no no se lo lleva utilizando el agüita hace ratito wow estuvo muy buena la manera en la que está todo lo limpio y la verdad es que excelente o pero otro a oper takumi cayendo con el downer pero ahora poniéndolo en posición de edgar pero estoy castiendo ya voy pues ya pues los dejo con aero a ir o el tío a ir o hola qué tal y ahora sí esta cosa ya se va a acabar al parecer estamos en el último juego a no no es el último juego en el juego número 2 de esta match de pool andros contra sato sato manteniendo un liderazgo notable con ese grenilla cualquier tal vez steel que le conecte y será suficiente para quitarle ya les toque este andros o puede que andro ya esté ya esté en un porcentaje muy alto y considerando el rey de este exacto hablando de sato y hace que nos fue ya no pudo conectar más y se nos fue andros que bueno que una jugada de parte de sato termina esto 2-0